oh my god me acabo de levantar y la verdad es que me muero de hambre y qué mejor que hacerme un panqueque de proteína y si quieres una receta que sea súper rápida saludable y todo lo que tu cuerpo necesita y más esta receta es para ti para esta receta necesitas poco de sal cinnamon o canela mantequilla de almendras avena protein powder fresas miel blueberries polvo de hornear huevos plátanos vamos a introducir los huevos a la batidora introducimos la proteína tenemos más o menos un scoop y medio la canela que es más o menos una cucharada de canela una cucharada de polvo de hornear un poco de sal banana plátano ya saben que obviamente un truco muy bueno es que mientras más maduro es el plátano mejor sale esta receta y vamos a introducir una taza de oats una cucharada de mantequilla de almendras estamos listos ya para empezar a licuar vamos a licuar por 30 segundos bueno vamos a dejar el panqueque aproximadamente dos a tres minutos en fuego bajo importante que no se vaya a pegar le vamos a dar la vuelta y estamos listos presas vamos a cortar el plátano en rodajas un poco más largas en ángulo vamos a incorporar las fresas como la decoración de medio del plato y ahí le vamos a poner los platanitos tirarle blueberries encima vamos a terminar ese plato obviamente con la miel que es de las cosas más ricas del plato que mejor manera de comenzar el día señores que con un panqueque de proteína vamos a probar esta delicia guau ahí pueden ver como los blueberries están en la mitad del panqueque miren esta delicia se han ido cocinando guau de los mejores platos que puedes hacer super alto en todo lo que necesitas y obviamente dulce como tú que no se vaya a ver con el plato y se van a ver con el plato que no se van a ver con el plato que no se van a ver con el plato que no se van a ver con el plato que no se van a ver con el plato que no se van a ver con el plato que no se van a ver con el plato que no se van a ver con el plato que no se van a ver con el plato que no se van a ver con el plato que no se van a ver con el plato que no se van a ver con el plato que no se van a ver con el plato que no se van a ver con el plato que no se van a ver con el plato que no se van a ver con el plato que no se van a ver con el plato que no se van a ver con el plato que no se van a ver con el plato que no se van a ver con el plato que no se van a ver con el plato que no